Bueno, lo dicho, vamos a repasar la situación del sector inmobiliario argentino y para empezar a hacerlo vamos a mirar los datos de la realidad. Estos son datos de los primeros cinco meses del 2009 en la construcción en la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, para decirlo mejor. Hay una... en lo que tiene que ver con la construcción, bueno, la superficie destinada a viviendas se redujo 40%, 35% la superficie total y 19, casi 20%, la de alquileres. Es decir, se construye menos. Esto quiere decir que habrá menos ofertas futuras. Dentro de dos años tendremos menos ofertas de vivienda. Después le vamos a preguntar a Néstor qué suele implicar esto. Lo que vamos a ver en la siguiente placa, señor director, es el movimiento que hubo en escrituraciones en la capital federal durante el primer semestre y lo que hay es una baja importante en la actividad del orden del 40%, 38,2. Hubo 32.858 escrituras que se realizaron en el primer semestre de 2008 en la capital federal. La comparación interanual nos demuestra que el número en 2009 cayó a 20.365 escrituras y que el movimiento de dinero obviamente también fue menor. Néstor, estos son los datos de la realidad, pero uno cuando muestra esas estadísticas a veces corre el riesgo de estar mostrando una foto del pasado. Te voy a tutear si no te parece. Sí, por supuesto. Te he comentado afuera de micrófono, te decía. En general los economistas cuando miran la macroeconomía argentina coinciden en sostener que lo peor de la recesión estuvo entre mayo, junio y julio y que así encontramos un piso y que a partir de ahí hay algunas actividades que comienzan a mejorar y otras que están amesetadas, pero que dejaron de caer. ¿Qué pasa con la actividad inmobiliaria? Yo no coincido realmente que en junio hayamos tenido el punto máximo de caída y me da la impresión de que julio no estaría marcando una recuperación, excepto en determinados sectores, como bien decíamos anteriormente, el sector automotriz, pero no por un consumo interno, sino por una necesidad de Brasil que nos está pidiendo vehículos en este momento. Pero me parece que no está ocurriendo lo mismo en el consumo, por ejemplo, de electrodomésticos, no está ocurriendo lo mismo en el consumo de vestimenta, en turismo mismo parecería que las cosas no estuvieran bien. De modo tal de que a mí me parece que todavía tenemos que transitar un camino, si no largo, por lo menos un camino medianamente importante como para comenzar a recuperarnos. ¿Pero qué pasa en la actividad de ustedes? En la actividad inmobiliaria, sí, hemos venido teniendo alguna recuperación a partir del mes de abril. Convengamos que el primer trimestre del año 2009 ha sido un nivel muy bajo de actividad. Si bien, Javier, convengamos que si lo comparamos con el primer trimestre del 2008, esa cifra nos puede engañar, porque el primer trimestre del 2008 fue el mejor de la última década. De modo tal de que si estamos comparando año 2009 con año 2008, estamos haciendo una mala comparación. Porque estamos comparando contra la excepción, digamos. Estamos comparando un poco contra la excepción de la década. Ahora, sin duda, sin duda, de no haber existido la resolución 125 el 11 de marzo del 2008, seguramente ese año 2008 hubiera sido el mejor, ya no solamente de la década, sino comparable a los mejores de la década de la convertibilidad. Aclaremos que cuando menciona la resolución 125 se está refiriendo al conflicto con el campo. Exactamente. Conflicto que lamentablemente el día de hoy no está resuelto y lamentablemente parecería que día tras día se estuviera agudizando. De modo tal de que ese ha sido un sector muy dinamizador de la economía nacional y muy especialmente en el ramo inmobiliario. han venido, digamos, mucho dinero generado precisamente por esas buenas diferencias que se produjeron en las distintas cosechas y en función de la cantidad obtenida, digamos, de granos en las últimas cosechas. Dígame, ¿ustedes en la Cámara manejan alguna estimación de cuánto de ese movimiento que se generó en los últimos inmobiliarios, por lo menos desde el punto de vista de la demanda, de la compra de inmuebles, estuvo calzado con dinero que vino de renta del sector agropecuario? No manejamos estadística, pero lo que sí podemos decir es que ese sector ha dinamizado otros sectores de la economía, sin ir más lejos, la industria metalmecánica, la industria de fabricación de maquinaria agrícola, la industria automotriz también, los niveles que hemos logrado en los años 2007-2008 de producción y comercio de automóviles, estuvieron indiscutiblemente fundamentados muy especialmente en ese sector, porque no ha habido una situación laboral tan favorable con una financiación tan baja que haya provocado, digamos, que el asalariado medio haya podido acceder a ese tipo de bienes durables, ¿no es cierto? Néstor, una cuestión que quiero examinar y que le quiero preguntar es, generalmente uno cuando observa, siguiendo la ley de oferta y demanda de la economía, cuando suele haber menos movimiento, hay más sector de mercadería para colocar, en general los precios tienden a bajar, suelen tender a la baja. ¿Qué pasa en el sector inmobiliario? Porque uno tiene la sensación, a veces miramos mucho el sector, el mercado de la capital federal, uno tiene la sensación de que los precios, a pesar de estos números que veíamos que denataban una baja importante en la actividad, casi el 40% anualizada, ¿los precios se sostienen o estamos cerrados? Sí, yo diría que los precios se sostienen y se sostienen absolutamente en función de que ha caído considerablemente la demanda, pero ha caído considerablemente la oferta. De alguna manera, el dueño de un inmueble se ha posicionado en el mismo porque sabe que ese es el mejor resguardo de valor que tiene. Indudablemente, el ladrillo ha sobrevivido a múltiples crisis. Ha caído la oferta, quiere decir que hay gente que retiró su... Retiró la oferta, retiró la oferta. Su propiedad del mercado. Claro, porque indudablemente no tiene... A estos precios no me interesa. No, no. O porque no tiene necesidad de vender porque no está endeudado. Y no tiene mejores alternativas financieras, porque indudablemente después de la crisis financiera internacional ya nadie confía en los bancos. De modo tal de que ha retirado su inmueble de la oferta y lo ha volcado a la oferta locativa. Ese es el motivo por el cual tenemos un 45% más de oferta locativa que hace un año. Y ahí sí hemos tenido un achatamiento en los valores. Oferta locativa quiere decir propiedades para alquilar. Mayor cantidad de inmuebles en alquiler. En alquiler. O sea, inmuebles que estaban a la venta y muchos de ellos mutaron y se van al mercado al alquiler. Así es. Pero los retiraron de la venta. Los retiraron de la venta. De modo tal de que hoy las fuerzas de demanda y oferta en materia de compra están equilibradas. En el próximo bloque, Néstor, le voy a consultar qué cabe esperar con los precios. Porque vamos a tratar de ser lo más didácticos posibles para el televidente. Hay gente que está del otro lado y lo que pueda pasar en el mercado le interesa porque tiene expectativas de acceder a una vivienda. Sin duda. Hay gente que quiere vender. Hay gente que quiere alquilar. Podemos ver qué está pasando en cada uno de los segmentos y cuáles son los más dinámicos. Y si esta crisis es, en general, de la actividad, estos números que se vieron en Capital se repiten en todo el país o es simplemente algo que se ha repitido en Capital. En general se repiten en el país. Bueno, lo vemos en el próximo bloque. Acompáñanos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.